Bienvenidos a Magoria, cocina con nosotras. En esta ocasión les vamos a enseñar a preparar una riquísima agua de horchata de avena que no necesita nada de lácteos para que el resultado sea espectacular, cremosito y con un sabor sin igual. Como te digo no tiene nada de lácteos así que si eres alérgico a la lactosa o simplemente no te gusta nada que venga de la leche, esta receta es para ti. Acompáñanos a prepararla para que veas el resultado tan espectacular que vas a obtener en tu cocina y vas a sorprender a toda tu familia. Mira lo primero que vamos a hacer es poner a remojar la avena y coco rallado. Vamos a comenzar a trabajar con un tercio de taza de avena. Aquí hay dos opciones, yo estoy poniendo a remojar este tercio de taza de avena en un poco de agua caliente. Caliente el agua como si me fuera a preparar un tecito y entonces yo la voy a dejar remojando por aproximadamente 15 minutos. Esta es una opción. Si tú no quieres esta opción entonces la puedes dejar remojando desde un día antes durante toda la noche y entonces ya la puedes preparar al día siguiente. Ahora vamos a trabajar con un tercio de taza de coco rallado. Del coco que venden deshidratado tú puedes utilizar de ese. Si no quieres utilizar coco rallado entonces puedes utilizar leche de coco. Te recomiendo la leche de coco porque tiene un sabor como neutro y la verdad es que es muy cremosito a diferencia de otro tipo de leches vegetales. Entonces vamos a poner a remojar en tres cuartas partes de la taza de agua que esté calientita. Vas a poner a remojar el coco rallado y ahí lo vas a dejar por la misma cantidad de tiempo que vas a dejar la avena. Entonces ahí los vamos a dejar por un ratito y después seguimos con la receta. Mira, si tú te fijas el color del agua cambia inmediatamente. Entonces vamos a utilizar coco rallado. En mi opinión esta es la mejor opción para obtener un resultado cremosito. Y lo vamos a reservar. Mira, aquí ya pasaron 15 minutos, 20 minutos. La verdad no tomé el tiempo pero ya pasó un buen ratito. Ya no está tan caliente el agua y ahora lo que vamos a hacer es drenar todo el agua con la que se remojó la avena. Y nos vamos a quedar solamente con la avena. Y mira, aquí se me pasó un dato. Ya un ratito no estuve grabando pero vamos a poner la avena solamente en la licuadora y también vamos a poner el coco rallado. Del coco rallado y el agua con la que se remojó el coco rallado. Esa sí la vamos a utilizar toda. Solamente no vamos a utilizar el agua de remojo del avena pero del coco rallado sí. Luego vas a utilizar dos cucharadas de canela molida. Tú puedes utilizar la mitad de un tubito de canela de la que esté entera o... pero puedes... pero debes ponerla a remojar pendiente. Entonces en este caso yo voy a utilizar canela que ya está molida y yo voy a utilizar solamente dos cucharadas de canela. Esto es más bien al gusto. Yo te sugiero que sean dos cucharadas y rinde aproximadamente para 1.7 litros de agua de horchata de avena. Entonces le pones las dos cucharadas y aparte le vamos a poner un cuarto de cucharadita de esencia de vainilla. Si tú quieres igual le puedes poner más. Yo nada más quiero que tenga ese toquecito como de vainilla y para que tenga ese sabor tan espectacular y no tengas que utilizar tanto azúcar en la preparación. Entonces ya que tengas todo esto vas a agregar otro poquito de agua al vaso de la licuadora y vamos a licuar muy bien en nuestra... toda nuestra mezcla. Entonces vamos a licuar y mira esto es lo que tenemos. Tefija sigue conservando su mismo tono, se ve muy blanquita y ahorita vas a ver lo cremosito que queda. Yo ya preparé una jarra a la que le puse hielo. A mí me gusta que tenga hielo y aparte porque utiliza agua un poco tibia. Entonces mira que cremoso se ve. Todo lo que tiene en la licuadora, todo eso lo vamos a poner en nuestra jarrita y bueno si tú quieres puedes enjuagar el vaso de la licuadora para ponerle ahí todo lo que tiene ahí en el vaso y lo vamos a poner nuevamente en nuestra jarra. Y ya que tengas todo eso pues tú le vas a agregar más agua para rendirlo hasta los 1.7 litros de de agua de horchatro. Si tú quieres le puedes agregar azúcar pero desde ya te digo que esta receta de verdad no necesita azúcar y si la haces vas a poder constatar el resultado verificar que efectivamente esta receta queda muy muy rica porque aparte el coco de por sí ya es dulce y la vainilla también le da ese toque como dulce entonces no necesitas agregarle azúcar pero si tú quieres lo puedes hacer. Y mira yo me voy a servir para que veas lo cremosita que queda, lo espesita que se ve y lo rica que está. La verdad es que se me hace agua la boca. Está riquísimo. Y entonces con su permiso. Mira tienes que prepararla para que veas que no necesita leche, para que veas que el resultado es espectacular y para que la recomiendes con tus amigos. La verdad es que antes no se utilizaba ningún tipo de leche o se utilizaba leche pero no la de las marcas que todo mundo conoce y el resultado queda espectacular. Así que te invito a que la prepares. También te invito a que te suscribas al canal, a que le des like, a que compartas y si te gustan nuestras recetas pues nada te esperamos a que nos visites en nuestras redes sociales y nos vemos en la próxima receta. Hasta luego. ¡Gracias!